Hay madres de distintas edades y distinto color de piel. Pareciera que fueran diferentes, pero no es así. Todas son iguales. Hay madres que tienen una pequeña estatura y un gran corazón. No hay palabras suficientes para agradecer el trabajo de una madre. Con mi corazón conmovido te digo gracias mamá. Gracias por haberme dado la vida. Gracias por las noches en vela que por mí has tenido que pasar. Gracias por las oraciones que hiciste suplicándole a Dios para que cuidara de tu hijo que tardaba en llegar. Gracias por la paciencia. Gracias por tus amonestaciones y consejos. Perdona mis reproches. Reconozco que tenías razón. Quiero agradecer a Dios por ese ángel que puso en mi camino. Que sea Dios el que te conserve alegre y hermosa. Y que sea Dios el que me dé la sabiduría para hacerte feliz y lechosa. Gracias por ver este ángel. Gracias por ver el video Gracias por ver el video